Vamos a explicar el funcionamiento básico de la grabadora externa portátil TASCAM DR40, ya que es la que tenemos en algunos institutos de sonido de la comunidad valenciana, de manera que cualquier alumnado o profesorado que venga pueda empezar a utilizarla desde cero. Si nos fijamos, la grabadora tiene dos micrófonos internos incorporados, que además son orientables, pueden apuntar hacia el exterior o pueden apuntar al centro, pero también si nos fijamos, aquí en la parte de abajo, la grabadora tiene dos conectores combo, es decir, que aceptan tanto XLR como Jack TRS, y se utilizan para conectar un micrófono externo, external mic. En este caso, nosotros vamos a utilizar este micrófono de cañón, es un micrófono de condensador que necesita alimentación phantom, y lo bueno es que esta grabadora también puede suministrar esa alimentación phantom a través de sus baterías, de sus pilas. Si nos fijamos, vamos a darnos cuenta de que aquí, donde pone la fuente que queremos conectar, aquí en la parte de abajo, podemos elegir línea, micrófono o micrófono con phantom. En este caso, si fuera un micrófono dinámico, pondríamos la opción mic, pero como vamos a utilizar el micrófono de condensador que necesita phantom, pues pondremos la pestaña aquí a la derecha para activar la phantom. Hecho esto, vamos ya a conectar este micrófono a través de este cable XLR Canon, y por el otro extremo lo vamos a conectar a la entrada LEFT o canal 1 de la grabadora. Hecho esto, vamos a encenderla. Para ello, nos vamos a este botón de aquí, de encendido, lo mantenemos unos 3 segundos y soltamos. Pues bien, parece que nos enciende. ¿A qué es debido esto? Pues muy sencillo, si nos fijamos, aquí en el lateral tenemos la pestaña Hold activada. El Hold activado significa que va a bloquear todos los botones de la grabadora. ¿Y esto por qué se hace? Pues para que de manera accidental no podamos modificar algún parámetro, o por ejemplo, para que no se encienda la grabadora por accidente durante el transporte. Por eso lo que vamos a hacer es desactivar este Hold hacia la derecha para poder desbloquear todos los botones. Por tanto, ahora sí que podríamos ya irnos al botón de encendido, lo volvemos a tener unos segundos, soltamos, y ya estamos dentro del menú principal. Fijémonos que nos pregunta que tenemos la pestaña de phantom activada, le decimos que sí, que la necesitamos para el micrófono de condensador, con este botón central, le decimos Yes, Enter, y lo primero que vamos a hacer es pulsar este botón llamado Rec Mode. Y fijémonos, lo primero que vamos a seleccionar es la pestaña en la que nos dice si queremos grabar en estéreo o en mono. En este caso, como solamente hemos conectado un micrófono externo, pues vamos a elegir mono. Para ello, nos movemos por el menú con este cursor hacia la derecha, entramos donde pone estéreo, y con los cursores de arriba abajo vamos cambiando la opción. En este caso, pues elegiremos mono. Volvemos atrás, bajamos a Search, y donde pone Internal Mic, que serían estos micrófonos de aquí, vamos ahora a anularlos, porque lo que queremos es seleccionar como fuente externa el micrófono de condensador que hemos conectado. Por tanto, vamos a poner, en vez de Internal Mic, vamos a elegir External In 1, correspondiente a la entrada Left Externa. Hecho esto, salimos ya de aquí, de este menú, y nos vamos ahora al siguiente botón, que va a ser el botón de menú. Y aquí, donde pone Rec Settings, vamos a elegir el tipo de archivo que vamos a grabar. Por tanto, le damos a Enter para entrar, y fijémonos, podemos grabar en varios formatos, como son MP3, que es un archivo de audio comprimido con menor calidad que el WAV. Nosotros, en principio, vamos a grabar siempre en calidad total, con WAV sin comprimir. Por tanto, pasamos a donde pone MP3, y vamos a buscar WAV con una cuantificación de 24 bits, que es un estándar universal. Y luego, en Sample Rate, o Frecuencia de Muestreo, pues fijémonos, podemos grabar a 44.100 muestras, podemos grabar a 48 kHz, o hasta 96 kHz. Es cierto que si grabamos a 44.100 Hz, vamos a tener, normalmente, problemas con el audio que ha grabado la propia cámara, por ejemplo, para realizar sincronizaciones, ya que, normalmente, el audio que graba esta cámara, que estamos ahora grabando, graban audio interno a 48 kHz. Por eso, vamos a probar, luego haremos una prueba, y veremos el problema que tenemos si grabamos a 44.100 para sincronizarlo luego con el audio del vídeo. Por tanto, vamos a poner 48 kHz, que es lo normal, habitual, que se graba en las cámaras de vídeo. Y, hecho esto, salimos ya de este menú, y volvemos al menú principal. Por último, sería muy sencillo. Ahora aquí tendríamos un input level, o una ganancia. Nosotros podríamos ir subiendo esta ganancia, y para monitorizar visualmente esa ganancia en un indicador de nivel, deberíamos pulsar este botón llamado Record. Fijémonos que, nada más pulsarlo, ¡Ey! Sí, probando, 1, 2, 3, ya tenemos indicador de nivel de entrada. Deberíamos ponerlo de manera que nunca llegará a saturar. Vamos a darle un poquito más de nivel, más input level, más ganancia de entrada. ¡Ey! Sí, probando, ahí lo tenemos, deberíamos, como siempre, pues apuntar a la fuente sonora, que sería yo, en este caso, 1, 2, 3, ¡Ey! Sí, 1, 2, ahí estaría bien, ¡Ey! Sí, sin que llegue a la saturación. Y una vez tenemos esto, muy sencillo, pues bastaría ya con darle al Play, y ya estaríamos grabando, como vemos ya aquí en la segundera, estaríamos grabando ya el clip. En este caso aquí lo pone, el clip Tascam 0100.ua. Y cuando queramos parar, pues podemos poner Stop o podemos poner Pause. En este caso, si queremos ya pararlo totalmente, para que se guarde ya el archivo, pues pondremos Stop. Ahí lo tenemos. Y ahora vamos a reproducir ese archivo y escucharlo, por ejemplo, con los altavoces internos que tenemos aquí detrás. ¿Cómo activamos estos altavoces? Pues nos vamos aquí al menú y donde pone Speaker, entramos y activamos esos altavoces internos que tiene la grabadora, On. y ahora nos vamos otra vez al menú y vamos a reproducir ese archivo. Salimos de aquí y ponemos Play. Y ya estaríamos grabando, como vemos aquí en la segundera, estaríamos grabando ya el clip. Aquí lo tenemos, si queremos escucharlo más fuerte, aquí tenemos un volumen, el más y el menos. Y cuando queramos parar, pues podemos poner Stop o podemos poner Pause. En este caso, si queremos ya... Lo estamos escuchando por el altavoz interno de la grabadora. Y ponemos Stop. Por tanto, esta es la manera de grabar y reproducir un archivo con la Tascam DR40. Recordemos que para sincronizar el audio con el audio grabado en cámara, deberemos utilizar un muestreo o sample rate de 48 kilovhercios, 48.000 muestras por segundo. Ya que, si no lo hacemos, como veremos en el siguiente vídeo, va a ser imposible sincronizar el audio que hemos grabado externamente con el audio de la cámara. para... Para...